Hoy es tu día, querido papá, y todos juntos vamos a brindar. En este día quisiera que sepas que sos mi amigo, un padre ejemplar. Y en tu homenaje levanto mi copa y emocionado me quiero expresar. Darte un abrazo, pedirte disculpar por los reniegos que te supe dar. Hoy es tu día, querido papá, y en tu homenaje vamos a brindar. Vamos todos juntos, levante su copa y así desearle feliz día papá. Y en tu homenaje levanto mi copa. Y emocionado me quiero expresar. Darte un abrazo, pedirte disculpas por los reniegos que te supe dar. Hoy es tu día, querido papá, y en tu homenaje vamos a brindar. Vamos todos juntos, levanten sus copas y así desearle feliz día papá.